Mi nombre completo es Cassidy Maylin Martínez Moreno y tengo 11 años y estudio en la Escuela Licenciada Justicia. He participado en el Congreso de Geografía, en el Congreso de Microbiología, en Exposciencia, en la Olimpiada del Conocimiento, en la Olimpiada de Matemáticas y la Cotorra. En Geografía, en Microbiología hicimos un cartel y los tuvimos explicando y me gustó mucho porque en eso ganamos lugares y fue una bonita experiencia. Que gracias por todos los logros que he llegado gracias a ellos. Que se la pasen bien y le echen muchas ganas al estudio.